No pierdan el tiempo conmigo, o yo salgo como presidente de una nación digna, o salgo como cadáver, pero no vendo mi vida. ¿Por qué la gente cree en vos? Creo que tuvimos el mensaje correcto en un momento adecuado, la gente está bastiada de los mismos de siempre. Y nosotros tuvimos ese mensaje de cambio. ¿Por qué el gran apoyo popular? Porque sabe que somos auténticos y sabe que no buscamos nada para nosotros. A mí no me interesa, aquí ha habido tal nivel de mediocridad que una vez un presidente dijo, el principal deber de un mandatario es mantenerse en el sillón. Imagínense, si yo para mantenerme en el sillón presidencial tengo que traicionar mis principios, tengo que traicionar el mandato que me dio el pueblo ecuatoriano, prefiero 10.000 veces irme mañana a mi casa. Y eso el pueblo ecuatoriano reconoce. El intento de golpe de Estado en Ecuador durante varias horas, la democracia en ese país estuvo en peligro. ¿Quién quiere matar al presidente? ¿A qué es peor? ¡No se lo hacía en el Estado! 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 Un discurso tan fuerte de la ventana porque ya tenía, era un público realmente agresivo y político. No era una reivindicación gremial. Sin embargo se les explicó cómo se han incrementado los sueldos. Pregúntenos ustedes a cualquier policía del Ecuador si prefiere volver al sistema en el 2006, cuando ganaban creo 160 dólares, el policía que menos gana 700 dólares. Este sector de la policía se sublevó, inclusive el presidente intentó hablar con ellos, se hizo presente en esta manifestación y al final fue abuchado, fue insultado, verbalmente fue agredido, verbalmente le lanzaron agua. Inclusive hay versiones que dicen que tuvieron que llevarlo al hospital. Cuando traté de retirarme al regimiento Quito, nos dispararon bombas lacrimoneras al presidente de la República uniformado. De la forma más cobarde, hubo una bomba que me reventó a pocos centímetros de mi rostro. Fue agredido, verbalmente, le lanzaron agua. Me llenan de gas lacrimógeno, me estalla una bomba de gas lacrimógeno a pocos centímetros de la cara. Me pone una máscara antigas. Vienen unos cobardes a tratar de sacarme la máscara, porque el intento era que el presidente se asfixie con las bombas lacrimógenas. Hasta el punto que ya no podía caminar, ni siquiera respirar, y me tuvieron que llevar en hombros. Le lanzaron agua. Bajo todas estas personas se encuentra el presidente de la República, el momento en que fue rescatado. Sale en una silla de ruedas, protegido, con una máscara antigases, precisamente. Tuve que ir al ejército a rescatarnos, porque unos 200 supuestas policías, no todos van a decidir a muchos alicentrados de partidos bien conocidos que quieren conspirar, conspirar y conspirar. Una conspiración que se ha venido preparando hace mucho tiempo. Hay una desinformación total. Se lo ha dicho a la gente que se les va a reducir los sueldos. Con este gobierno ha duplicado los sueldos. Bueno, es muy interesante lo que planteó Correa al respecto cuando dice los medios de comunicación plantearon una mentira sobre el real salario de esta voz. O sea, o la queja gremial, podemos decir. Se denunciaba algo así como los engañaron y generaron este movimiento que nada tiene que ver con la verdad. Un momento simbólico en el que, además, en Ecuador, en la Argentina, como en otros países de América Latina, comienza a debatirse lo que tiene que ver con la distribución de las voces en América Latina, la propiedad de los medios de comunicación. Tanto allí como aquí se debate una ley de medios. Telesur, que es una vergüenza que todavía Cablevisión y Multicanal lo den sus grillas, hoy los mismos medios que el Grupo Clarín, que le niegan a la ciudadanía la posibilidad de ver ese canal, hoy lo levantaban como fuente informativa. Es decir, en duplex, vos veías por TN lo que Telesur informaba y te privaban de ver en su canal próximo. Tenemos que ir, nos indican a las imágenes desde Ecuador que llegan vía Telesur. Hubo incidentes en el hospital, hay incidentes en los alrededores del hospital donde está Correa. A ver, escuchemos y veamos Telesur. La policía intensifica la represión. Bueno, ahí estábamos siguiendo a la cadena de televisión Telesur. Vimos medios que del Grupo Clarín, que le denían a la ciudadanía la posibilidad de ver ese canal, hoy lo levantaban como fuente informativa. El diario Clarín y el diario de la Nación, lo digo taxativamente, una vergüenza a los títulos de hoy, un intento de golpe de Estado claramente, sin embargo, para los diarios más importantes de la Argentina, o los dos más vendidos de la Argentina, un intento de rebelión, una rebelión policial. Clarín, militares rescatan en un feroz tiroteo al presidente Correa, rebelión de la policía en Ecuador. La Nación, renunció el jefe de policía de Ecuador tras la violenta revuelta de la fuerza. Aníbal Fernández, ni revuelta, La Nación, ni rebelión policial. Clarín, el presidente Correa habla de golpe de Estado. Puede llevar a confusión la lectura de algunos diarios, o ver algunos noticieros donde se habla de rebelión, sublevación. Vamos a hablar ahora de Ecuador, después de la violenta rebelión contra el presidente Correa, sigue la tensión en Ecuador. Cinco muertos, 193 heridos, y una rebelión policial. La crisis política y la sublevación de policías y militares en Ecuador. ¿Usted fue un golpe o fue un motín? Usted es un motín policial, y lo que corresponde es analizar lo que está sucediendo dentro de las instituciones policiales en toda la región. Hubo un intento de golpe de Estado, cuando se habla de rebelión o sublevación, en realidad lo que se esconde son fuerzas antidemocráticas que no quieren respetar precisamente la democracia. Ayer hubo esta intentona, según unas lecturas, incluso de medios internacionales, de asesinato contra usted, golpe de Estado. A ver, no son lecturas. Vamos, bajemos este momento a la cochera a ver los cinco balazos que tiene el carro presidencial, porque era blindado. Presidente, lo digo solo como una metáfora, digo... Es que no es que no, no es una metáfora, pues. Javier, hablemos claro. Se intentó un golpe de Estado, la abogada Lucio Gutiérrez, rompiendo las puertas de Ecuador TV. En la jornada de este jueves, en la que se puso en peligro la democracia, la oposición también jugó su propio papel. Especialmente quienes, argumentando falta de libertad de expresión, irrumpieron de forma violenta en las instalaciones de Ecuador TV en Quito. En cuestión de minutos, rompieron puertas, ventanas, y agredieron a parte del personal de la estación televisiva. Uno de los protagonistas de este hecho, Pablo Guerrero, cercano al expresidente Lucio Gutiérrez. Rompiendo las puertas de Ecuador TV, exigiendo que el presidente es el que tiene que renunciar, es el secuestrado por el que tiene que renunciar. Y después, están los cinco balazos en el carro presidencial. ¿De qué metáfora estamos hablando? Estamos hablando de realidades. Había un debate, ¿es golpe de Estado? No es golpe de Estado. Bueno, está claro que buscan desestabilizar a esos gobiernos y que caigan. De eso no cabe la menor duda. ¿Y eso no es un golpe de Estado? Claro, sí. Son mucho más sutiles, mucho más inteligentes, con un control diferente de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, que son los guardianos del status quo, dijimos, es la oportunidad, hay que ser presentes, hay que captar el poder y poco a poco cambiar la correlación de poder en nuestro país, hacer que la ciudadanía mande, que por fin se privilegie el bien común, y de esa forma cambiar las estructuras tan injustas de este país. Lo que está claro es que el objetivo es minar el poder de este conjunto de gobiernos progresistas que hay en América Latina. Sí, vos hablaste en varios discursos, ¿no? De una época de cambio en América Latina, sino un cambio de época. Así es. ¿Cuál es la esencia del cambio de época? Aquí siempre se ha dicho, soñemos con que Ecuador sea la Suiza de los antes. No, queremos que algún día los suizos sueñen con ser el Ecuador de los antes. Entonces ese es el cambio de época. ¿Qué vemos en el siglo XXI? Que todos esos gobiernos entreguistas, títeres, se derrumban como Castilla y Naipes y llegan gobiernos progresistas con una visión histórica, buscadores de integración latinoamericana, que realmente están con las causas populares, que ya no son los traidores de siempre. Ese es el cambio de época. Le están pidiendo a los medios de comunicación que Rafael Correa rectifique el rumbo, entre otras cosas porque quiere una ley de medios y justamente quitarle el monopolio a los grandes medios de comunicación que en gran medida apoyaron el golpe de Estado. Y a seguir unidos, compañeros, para que estas cosas que creí que nunca iban a suceder en Ecuador y peor en mi gobierno, y sucedieron, al menos nunca vuelvan a suceder en nuestra América. Muchas gracias. Si hay que sacar un saldo de todo esto, es comparar lo que pasaba años atrás cuando este tipo de cosas sucedían, los solos que cada país estaba y en este momento, a través de la UNASUR y la solidaridad internacional de cada uno de los países que así lo creyeron necesario, fue impresionante. Hemos dicho que la revolución ciudadana debe ser también la revolución de la alegría, que nos roben todo menos la alegría y la esperanza. Si perdemos esa forma de actuar, de conducirnos, seríamos una sociedad muy triste y caeríamos en la trampa de los mismos de siempre. Quitándonos la alegría nos quitan la motivación, la autoestima. Entonces insistimos mucho en eso, en mantener la esperanza en alto, la autoestima en alto y hacer las cosas con alegría. Canta, sueña, vuela corazón al mexicano, ya no habrá dolor que nos detenga, somos ante Dios todos hermanos. Como decía Neruda, podrán cortar las flores para no impedirla llegar a la primavera, vendrán miles de Rafael Correa más, miles de revolucionarios ciudadanos a sacar adelante la patria.